Bien, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 ubicados en la terminal de ómnibus de Rialicó, la nueva terminal de ómnibus bueno, finalmente está arribando el micro con los egresados 20-22 muy singular el arribo, viene adelante una patrulla de la policía local de la departamental de Rialicó, allí vemos el micro y una caravana de autos tocando bocina que los vienen siguiendo allí estamos viendo el ómnibus que está arribando aquí bueno, los ómnibus tienen que girar según indica el cartel en este sector pero bueno, la patrulla ha pasado de largo y esto hace que el micro haga lo propio bueno, le está marcando con las balizas que siga ahí hay una marca en el pavimento que dice que deben girar por aquí pero bueno, el colectivo no lo ha hecho y está siguiendo aquí pueden ver ustedes la caravana de vehículos los papás que vienen acompañando, esto no se vio nunca la verdad es algo muy raro una caravana, después de todo lo que ocurrió con lo accidentado del viaje en la previa a Brasil, lo que ocurrió en Brasil bueno, vean ustedes, allí van los vehículos, allí va el micro que bueno, está siguiendo el trayecto que le ha indicado en este caso la patrulla de la departamental de Rialicó y todos los autos, todos los vehículos, camionetas, combis bueno, tocando bocina, una cantidad impresionante han ido a esperarlos al puesto caminero de Rialicó y allí sobre la ruta nacional número 35, puesto caminero número 2 y han llegado en caravana a este lugar nos vamos a acercar ahora a la zona de La Dárcena allí ya vemos aparecer la patrulla de la departamental de Rialicó allí está, en este caso, y vemos el micro bueno, hay un importante número de familiares ya aquí, en La Dárcena bueno, toda esa alegría, aplausos ahí estamos viendo la llegada entonces del ómnibus a este lugar de esta manera, el micro, identificado como Autotransporte Ceres, Ruta Atlántica está ya ingresando a La Dárcena para estacionar bueno, todo algarabía, todo bullicio vemos aquí a los familiares después de días de mucho, mucho nerviosismo situaciones incluso tensas en el medio bueno, finalmente han arribado nos vamos a acercar para ver el sector de la puerta cuando se abra la misma y los chicos comiencen a descender lo vemos allí, están todos mirando por las ventanillas toda la expectativa, ¿no? puesta sobre esa puerta allí baja uno de los choferes para manualmente hacer la apertura de la puerta bueno la recepción es, como ustedes verán estruendosa con espuma con algo de explosivos también estamos mostrando en vivo y en directo el arribo de los egresados 20-22 a Realicó luego de este singular viaje a Brasil ahí lo estamos viendo bueno, muy singular, muy singular explosivos, serpentinas hay emoción llantos, abrazos fueron algunos días muy complicados teniendo en cuenta las situaciones ocurridas en Brasil sobre todo cuando uno de los micros se rompió y debieron bueno, transbordar a otro donde duplicaron el pasaje finalmente después de tanto han llegado han llegado aquí a Realicó abrazos llanto emoción en este momento bueno, como ustedes decíamos muchísima familia muchísima gente que se ha se ha acercado aquí para para recibirlos ¿no? darles la la bienvenida miren ustedes lo que es esto ¿no? espuma impresionante la cantidad de espuma serpentinas bueno, como decíamos ¿no? un grupo de padres que fue a a esperarlos al puesto caminero número 2 y desde allí acompañaron el micro bocinazo y bocinazo hasta llegar aquí a la terminal en el caso bueno, también mencionar la la llegada aquí precedidos por un móvil de la comisaría departamental de Realicó que permanece en este lugar el vehículo bueno, ahí están las las selfies las selfies de rigor bueno, toda alegría como verán toda alegría los chicos ya están de nuevo en Realicó después de lo que lo que ya es noticia nacional ha recorrido todo el país incluso bueno nuestro diario ha recibido muchos llamados de otros medios pidiendo información conocer qué es lo que estaba pasando con este viaje tan raro tan atípico tan accidentado el viaje a Brasil pero bueno finalmente los chicos ya están de nuevo aquí en en Realicó ahí están están bajando ya bueno todavía hay chicos que están arriba del micro todavía hay chicos arriba del micro mirá increíble ahí los reciben a pura espuma no más bueno terminaron bañados en espuma los que todavía no bajaron los están esperando con espuma estamos recibiendo espuma nosotros también bueno hay espuma para todos nos bañaron a nosotros también bueno ahí está ahí lo que fue preocupación nerviosismo ansiedad ahora es toda alegría toda felicidad los chicos ya están de regreso aquí en en Realicó y obviamente como seguimos minuto a minuto todo lo que estaba ocurriendo te lo estamos mostrando en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 estamos aquí en el lugar mostrándote el arribo de los chicos ahí estamos ahí estamos bueno van a buscar sus maletas todavía falta bueno bajar equipaje hay chicos que permanecen algunos todavía vemos arriba sí bueno se ríen porque estamos más llenos de espuma nosotros que los chicos nos han bañado a todos pero bueno ahí está ahí estamos vamos a hacer las fotos del arribo a Realicó pasada la medianoche ahí están ahí estamos ahí estamos la gente está contenta hay mucha felicidad porque finalmente como decíamos los chicos han arribado bueno ahí están bajando las valijas los bolsos hay muchísimo equipaje obviamente ha sido un viaje muy largo largo en distancia largo en tiempo también pero bueno lo importante es decir que los chicos han llegado ha salido todo bien no no ha pasado ninguna situación que vamos lamentar y eso es lo más importante están todos bien están todos contentos felices tendrán sin lugar a dudas una una historia que los acompañará de por vida de este un viaje el viaje de egresados habitualmente es para no olvidar pero bueno en este caso particular con condimentos muy muy especiales que lo lo va a potenciar sin lugar a dudas ¿no? lo hace que sea mucho más especial todavía este viaje de egresados por todo lo que ha ocurrido ¿no? donde bueno para ellos los accidentes y las situaciones del viaje formarán parte sin lugar a dudas del anecdotario del famoso viaje de egresados ¿eh? de la promo 2022 en este caso los chicos de cuatro escuelas de Realicó recordemos son alumnos del Instituto Paralquial de la Familia hay de la Escuela de Comercio de la EP número 6 y también del Colegio Secundario Guitare ahí estamos entonces mostrándote todo lo que aquí ocurre estamos en la terminal de Omnibus de Realicó finalmente los chicos han arribado después de tantas horas y de las peripecias que debieron atravesar roturas de micros y demás cuestiones bueno ya están en Realicó ya se produjo el reencuentro con sus familias van retirando sus valijas y lentamente irán emprendiendo el camino hacia sus domicilios particulares ahí están entonces ahí se va descomprimiendo muy bien te lo mostramos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 estamos desde la terminal de Omnibus de Realicó en vivo y en directo de esta forma llegan los chicos aquí a la terminal bien aquí está el personal policial que los ha acompañado con el micro hasta el arribo aquí a la terminal de Omnibus de nuestra ciudad ahí está la foto grupal vamos a hacer ahí estamos muy bien foto familiar bueno arribado la viajera entonces a Realicó ahí estamos cubriendo todo lo que ocurre en esta llegada a la terminal de Omnibus de nuestra ciudad pasada la medianoche entonces arribó el Omnibus con el contingente a nuestra ciudad de Omnibus de nuestra Vamos a acercar por acá a los papás Leo, ¿cómo estás? Buenas noches Bueno, se terminó la espera Sí, se terminó, llegaron Ella, como dije siempre, estaba entera desde un principio Más me preocupaba mamá que su problema de salud Pero ya están acá Sin lugar a dudas, el que espera desespera, dice el dicho Y es así, ¿no? Por ahí ellos lo viven de otra manera Le ponen pila y van para adelante Pero bueno, el papá se preocupa, obviamente Ellos son jóvenes y ya está, la disfrutaron Algunos más, otros menos Pero la disfrutaron y ellos también Lo que me importa es eso Después veremos qué acciones se toma con esta empresa Que sinceramente no cumplió nada Pero bueno, otro tema de otro día Es otra historia, bueno, ahora a disfrutar la presencia de los chicos Que bueno, después de tanto finalmente ya están acá Exactamente, a disfrutar mi hija, a disfrutar mi familia Y ya está, ya están acá Gracias Muchas gracias Bueno, ahí el testimonio de uno de los papás Bueno, por supuesto, ahora es todo alegría Porque los chicos ya están aquí De regreso Y bueno, ahí están haciendo una foto Una foto grupal Bueno, ahí están los chicos entonces Se han sacado una foto en el micro Ahí está, los papás sacando fotos Bueno Hasta aquí transmitimos en vivo y en directo A través de la señal de Infotec 4.0 El momento de la llegada Entonces De la promo 2022 A Realico Lo viste en vivo y en directo A través de la señal de Infotec 4.0 Muchas gracias ¡Gracias!